Hola mi gente, soy Guanaco y quiero invitarles 15 y 16 de noviembre al lanzamiento de mi álbum Raíz en el Beer House en Guayaquil. Mi gente guayaca, para mí será un gusto llevarles esta propuesta, banda completa, vamos a estar jugando ahí con toda la escuadra. Así que nos estamos viendo pronto en el Beer House. Un abrazo.